Ganaderos de Guantánamo están experimentando cuantiosas pérdidas debido a la disminución del ganado, producto de los robos, la sequía y el sacrificio de los animales. Jordanis Castillo con la información. Ganaderos de los alrededores de la ciudad de Guantánamo se quejan del aumento del hurto y sacrificio del ganado en estas zonas. Esta localidad de Palma San Juan, por la cercanía que tenemos para el potencial delictivo que vive en Raposo, tenemos una pérdida muy grande por la cercanía. Este lugar como Nicetopérez, Burene, son los lugares más afectados por la muerte de ganado vacuno. Las pérdidas para los campesinos particulares son cuantiosas, disminuyendo una masa ganadera que ya está en peligro debido a la sequía. Bueno, el último sacrificio del ganado me afecta porque dejo de tener más producción de leche y entonces menos producción de animales. El primer problema fundamental que causa este delito es que baja la masa ganadera porque cuando afectan a una vaca, que matan a una vaca, una vaca puede tener una vida útil hasta de 12 partos. Entonces, ¿esto qué provoca? Disminución de la masa ganadera, pérdida para el campesino por la leche que deja de producir y por la carne que se puede vender. Según los propios afectados, si despenalizaran la venta y consumo de carne de res en la población, este delito dejaría de existir. Al vender la carne donde uno pueda tenerla a un precio más módico, no como la shopping, es posible robar menos. Mientras siga siendo prohibido para las personas comer y no tener un lugar asequible donde comprarla como en las carnicerías, el día que esto pasara, que la carne de ganado vacuno fuera asequible por la población, yo creo que el índice de compra a los más tarifes que hacen estas cosas bajaría porque qué mejor lugar que ir a un lugar donde tenga el gobierno para irse a comer, que esté certificada, porque te matan reces que tú no sabes cómo están. Y el estado de su salud, puede un ganado estar infectado con antra, con cualquier enfermedad y no saberlo y hacerse perjudicial para un niño o para la persona que lo coma. La policía, aunque aplica medidas penales a los infractores consideradas excesivas por la población, no apoya a los campesinos a cuidar del ganado y solo se limitan a perseguir a quienes las comercializan en las calles de manera ilegal. El problema es que el personal delictivo de esta zona lo cogen, pero pasado un tiempo las sanciones que ellos le echan son muy bajas y entonces vuelven a salir y vuelven a incurrir en el mismo delito. Y estas cosas traen por sigo esto, se incrementa la pérdida de ganado vacuno. Bueno, para yo proteger mi ganado, tengo que tenerlo estabulado como lo tengo, por la tarde lo encierro, por la mañana los leños los llevo para el potrero y cercao para que no se salgan. Jordani Castillo, Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!